En qué están JTQ2, nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U Victoria Crema 1 a 0 Que deja un sabor, otra vez reiterativo De que a la U le cuesta el tema de ser contundente De que todo lo que genere, al menos en una parte más o menos aceptable Logre plasmarse en el marcador La U vuelve a ganar, la U vuelve a gustar en el juego Pero la U no golea Ha goleado en el momento, sí Pero nunca termina de decir Mira, hoy día la U goleó Y bueno, jugó bien, gustó, goleó La productividad, al menos de las que tuvo, la mitad o un poco menos O sea, normalmente la U, del 100% de ocasiones que tiene Termina concretando yo creo un 20 o un 30% Menos, por ahí, 20, pongamos ya Por hoy día fue 1 a 0 Cuando debería ser acercarse al 50% ¿No creen? Pero No lo digo solamente por una crítica de este partido Sino que a futuro hay que tener mucho cuidado con este aspecto Porque, es más, si nos ponemos a ver El tema de... Amigos míos, hoy quiero contarles sobre una gran experiencia que tuve Gracias a mis buenos amigos de Melvin Allí encontré un gran entretenimiento y muchas formas de ganar dinero extra ¿Y saben qué es lo mejor? Ustedes recibirán un bono de hasta 400 soles en el comentario fijado Gracias a este bono, ustedes serán capaces de proteger su dinero No te pierdas esta oportunidad Más bien, vea los comentarios y comienza a jugar conmigo Gente, les digo, usen el código LAGARRA que está en los comentarios ¿Ok? De esa manera me apoyarían Pero siempre recuerden con bastante responsabilidad ¿Ok? Es decir, tanto así que tiene 22 remates y Binacional 1 Un remate Ni me acuerdo cuál fue Pues no sé si Romero ha... No, ni siquiera agarró la pelota Romero porque fuese fuera Ahora Ok, 22 remates, pero mire cuánto es el arco Tres, Lau Tres remates al arco nomás Precisión, falta de precisión Es cierto que es muy relativo Porque una ocasión clara no significa que tenga que ir al arco Pero de todas maneras es un tema de precisión Tiene que ir al arco Tres de los 22, solo tres al arco ¿Qué significa esto? Muy poca contundencia Y eso que una de esos es el GOLA de William Riveros El control de balón fue totalmente en la U A ver, partamos La U actualmente es el puntero de la Liga 1 De la fase 2 Y va a terminar así esta fecha En la próxima visitamos a DT Y del acumulado En estos momentos somos punteros junto a Alianza Lima Pero Alianza Lima juega mañana Vamos a ver qué resultado tiene A ver si nos quedamos como líderes del acumulado O solamente como líderes de la fase 2 El tema de los goles lo recalco tanto Porque es crucial justamente por eso Esto de el primer puesto, segundo Se puede resolver por un tema de diferencia de goles Está bien que no nos anoten Pero si no tenemos ese equipo goleador Nos podría pasar factura Ahí está la preocupación y además Que es una fase del equipo Que está en debe Y no te lo digo ahora Es algo que ya se ha prolongado Prácticamente desde el inicio de año Porque recordemos ¿Cuál fue el gran problema de Companucci? A mayor escala Pero fue que no concretaba lo que generaba Ahí sí no se concretaba nada No generaba, generaba Pero no entraba la pelota Ahora sí entra O sea, es un cambio ahí totalmente En general es otro equipo Pero Muy buen equipo La U en la Liga 1 es muy buen equipo En estos momentos es el mejor de la Liga 1 Junto a Sporting Cristal Que también juega bien Pero Igual Ese déficit Preocupa A mí Me empieza a preocupar cada vez más Porque Eso puede pasar factura Es decir Puede haber algún partido Que se nos complique Y por fallar goles No merezcamos perder Pero lo perdamos O de lo contrario Tener alguna que otra ocasión Y no aprovechar el rival Ping Adiós, buenas noches Cuidado con eso El encuentro comenzaba Ya el partido nacional Con una alineación Que no me esperaba para nada Primero Romero Iba al arco Cosa que pensé Que iba a ir Carvalho Pero Fue finalmente porque Carvalho Estaba El tema de la rotación Va a haber rotación Y Romero Le tocaba ahora Luego Otra cosa que me sorprendió Es la titularidad de Cabanillas Porque incluso Luego de su lesión Esperemos que esté bien Bolívar Ingresó Pensé que Bolívar Iba a ser el titular Me parece que se lo había ganado Pero lo más Impactante Lo que más llamó la atención Es lo de Yuriel Selic Como titular O sea El titularato Yuriel Selic No lo tenía nadie ¿No? Está el tema De que Zucar regresaba De una lesión Herrera No está Y Flores También No fue convocado Por un tema De lesión ¿No? O sea un tema Ahí de una molestia En todo caso Vamos a decirlo así Y Muy probablemente En la siguiente fecha Existe Flores ¿No? Pero Entra Yuriel Selic Y el partido Yuriel Selic fue Yo diría que regular No creo que haya sido Un desastre Tampoco creo que haya sido Un muy buen partido Pero Creo que fue regular Pero me animo a decir que Teniendo en cuenta eso Fue su mejor partido En lo que llegó En universitario Ahora La U Fue un equipo Totalmente Controlador De El balón Un equipo Que El partido Se hizo De media cancha Hacia El área De binacional Los 90 minutos Prácticamente fue así Binacional Solamente Podía salir Y dar tres pases Para tratar de Aliviar O respirar ¿No? Tocaba 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 Perdía La presión De la U Fue todo El partido Una presión Asfixiante Total Y binacional Técnicamente Le costaba Salir de esa presión Apretaba Arriba Apretaba Al medio O sea No descansaba La U No descansaba Le caían entre dos Entre tres A cada jugador De binacional Que como El equipo Estaba tirado Atrás Los jugadores Se veían Muy solos ¿No? Entonces La U Los presionaba Y perdían El balón Automáticamente Generaron Prácticamente Nada Si tú le das Un periódico A Romero El día De hoy Se lo terminaba Completito ¿No? Yo le decía Decía en el estadio La única forma De que un jugador De binacional Llegue A pisar El área De universitario De deportes Es si se sacaba Una zapatilla Y la tiraba Para que De esa manera Pueda Acercarse a Romero Era la única forma Por ahí hubo Un intento Así Esporádico Pero Casi todo el partido Ustedes saben Lo que me refiero Muy muy pobre Lo de binacional Tanto con Los once Que con los diez Muy pobre Pobrísimo Porque encima La U Le terminó Generando un montón Es decir Fue en deble Atrás Y adelante Nulo Nulo Completamente Pero bueno Es cosa de binacional También hay mérito De la U Porque es el estilo De universitario No dejarle Respirar A binacional ¿No? Ahora La U Empezó a atacar Mucho por el sector De Polo Creo que Polo Tuvo un partido Bueno Me gustó El primer tiempo Sobre todo De Polo Estuvo en mi top Y termina Estando en mi top Del partido Andy Polo Por esos Esas ganadas De línea de fondo ¿No? El partido de Kispe Si lo vamos desde ahí Podemos ir desde atrás Romero No tiene calificación Aunque con los pies Lo vi bastante claro Luego En la defensa Cero calificación Prácticamente Corso Digo Perdón Todos Bien Pero Willen Riveros El plus del gol Willen Riveros Para mi También podría estar En el top Del día de hoy Porque considero Que el partido De los jugadores De la UNO Fue Buenísimo Entonces el gol Lo metería En top A Willen Riveros Porque tampoco Tuvo mucha oposición Pero generó ocasiones De pelota parada Y Kassi anota Un segundo Incluso Ahora Ureña Entra Entra Yo creo que sería Polo Ureña Y Willen Riveros Mi top Pónganlo en el orden Que quieran Pero Ureña Fue clave Para que Ureña siempre es clave Para que la UCS Equipo Genera tanto Genera 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 Luego El tema De Martín Pérez Yo creo Que Martín Pérez Estuvo un partido Aceptable Lo que pasa Que la gente Se va a quedar Con que falló Goles Y es que si Viene fallando Goles Pero yo creo Que este partido Fue mejor O sea Pisaba el área Se mostraba Hacía buen recorrido Pero en el tema De definición Estuvo Bastante Bastante Bajo Hoy día Pérez No va a dormir Pensando en todos Los goles Que se falló De cabeza Bueno Tenía que definir Bueno Y Piero Quispe Que repito Para mí Su primer tiempo Fue bueno Fue bueno Incluso ahí propicia El tema de la amarilla Luego la expulsión También ayudó A universitaria De deportes Pero bueno Vamos a hablar Luego de eso Lateral volante Polo Excelente Su primer tiempo Y segundo tiempo Bajó Pero termina Siendo clave Para la U Y Cabanillas Que no me gustó Tuvo algunas cosas Los centros Fueron muy malos O sea No sé No lo noté Muy concentrado En ese aspecto Y bueno Tampoco tuvo Mucho trabajo Defensivamente Pero lo que pasa Es que Siento que Pudo haber dado más Con las facilidades Que le dio el equipo rival Y no lo hizo Y no lo hizo Y adelante Valera Tuvo un partido regular También regular Regular Y Selly también regular Entonces Esos serían Mis términos Para los jugadores Tuvo ocasiones Valera Para concretar Si La primera ocasión Fue un centro De Andy Polo Creo que fue Si Andy Polo Y Valera Se tira Como una especie De palomita Cabecea Y le va Las manos Del arquero De Binacional Y tuvo ahí Un par Tuvo un par De ocasiones Valera De remates De tratar De ganar Por arriba Pero nunca Cómodo Y cuando estuvo Cómodo Falló Entendemos Entendemos Que Valera Acá Anotar Un gol Porque es un gol Clave Contra Melgar Y ojalá Que el siguiente partido Pueda seguir mojando Para que Agarre esa confianza Que necesita Valera Es un jugador Mucho de confianza ¿No? ¿No? Es cierto Que la U Debió haber goleado Pero Yo les dije Que Prefiero En un momento El partido Si el partido Está asegurado Que guarden jugadores Para pensar Contra El partido Contra ADT ¿No? Y bueno Más o menos Se hizo así ¿No? Porque Empezó a haber Varios cambios ¿No? Entró Murrugar En algún momento Entró Zúcar Entonces Calcaterra ¿No? Pero El Tunche También entró Pero Yo igual Siento que Ya con Uno menos Binacional La U Estaba obligado Golear Está obligado Ya al final Uno decía Un gol más Al menos ¿Qué pasa? Y no lo hizo El partido De la U Tiene Acá Una arista Porque me van a decir Look Pero ganamos Que no sé qué Van a querer bajar Las revoluciones a esto Y no me parece Yo creo que la U Tiene que tener Una vara De medir Bastante alta Para lo que significa Universitario de Deportes Y en el partido De ayer Ok Ganamos Tranquilidad ante eso Se generó Tranquilidad ante eso Pero ya Y es una constante Lo de fallar Y cuando es una constante Ya repito No es una casualidad Es una causalidad Entonces El tema de la definición Yo creo que viene ya Por un tema Individual de algunos jugadores Y la poca Cuota goleadora Que pueden llegar a tener Sacando del contexto Valera que es el 9 Que supone que es que tengan gol También el resto El resto Mismo estamos hablando De Pereja Que ha fallado bastante Polo no le mete un gol Ni al arcoiris A pesar de que Polo Puede hacer buenos partidos Desbordando Todo eso No le mete un gol Ni al arcoiris Y todos esos jugadores Suman O sea Tú tienes un jugador Que no tiene gol Bueno Entonces Tienes que entender Que vas a sufrir del gol Y Polo es uno de esos Ahora Se hizo los cambios El equipo Igual Estuvo muy similar Generando Pero Ahí no más Pero de todas maneras Al menos Era para que Un 2-0 Un 2-0 Y bueno Ya el cambio Es cierto que con el 1-0 Ya el partido está terminado Porque el rival Era demasiado flojo Demasiado endeble Entonces Acá Esa es la rabia Que a mí me da Eso es lo que me queda Como espinita El resaltar Lo de que Binacional Era un rival Bastante endeble Bastante Venido abajo Que dejaba bastante Que desear Tanto Individual Y colectivamente Y se dedicó A hacer tiempo Cosa que entiendo Repito Binacional está En todo su derecho A hacer tiempo Ya que nosotros Hace poco ganamos Con Melgar Y ganamos tiempo Es así Binacional Se tiró tras Que quieren O sea Binacional No es que Ah ya Voy a ir adelante Para que me goleen No pues Obviamente va a buscar La difícil Va a buscar Ganar en algo Pero No hay que Tomarnos la Combinacional Acá el tema Es que La U como equipo Tiene un presupuesto Para estar Conformado Justamente Para estos escenarios En la previa Tú sabes que hay equipos Que se van a tirar atrás Igual yo no creo Que haya sido Un problema De eso No Pero Yo sigo pensando Que acá El tema del gol Tiene que ver mucho Con el momento De darles Valera Que ojalá Que repito El próximo partido Y ahí Si Valera Está al 100% No es que se va a arreglar Porque de todas maneras Tenemos A jugadores como Polo Y bueno Pérez Gués Ahora se le ve Un poco Falto de definición Que Pérez Gués En algunos Momentos de su carrera Ha tenido buena cantidad De goles Acá en la liga peruana ¿No? Esperemos que también Se le abra algo El arco ¿No? El mismo Quispe Que ha empezado A anotar goles Entonces Flores ha llegado Flores no estuvo Pero bueno Ya estará El próximo partido Seguramente Entonces Hay muchas condiciones Para decir que Que La U Puede mejorar Esa cuota goleadora Ahora ¿Hasta qué nivel puede? Es el problema Yo creo Que el nivel de la U En cuanto a ofensiva En cuanto a plasmar eso Todavía puede dar Un saltito de calidad Pero no mucho O sea Yo no creo Ojalá me equivoque Pero yo no creo Por ejemplo Que la U Pueda ser El equipo goleador Saso del campeonato No lo veo No lo veo Si tú me decías La U de Chale Con Polo Flores Pero La versión pasada Con Guastavino ¿No? Ruiz Díaz Bueno Ahí si yo te digo No, ese es goleador Atrás Un flan Pero ese es al contrario O sea No es el contrario tanto Porque Repito En ofensiva No estamos tan mal El tema es Y atrás Si estamos Muy bien Para la liga Entonces Hay Estamos En equilibrio Más o menos Lo que pasa es que La defensa está Un pasito por delante Y el medio campo también Hay que equilibrar eso Igual No es el único Que tiene que anotar Valera Repito Hay jugadores Que ya he estado Nombrando Que también Podrían anotar Gloria A William Riveros En las alturas Porque Gana muy bien Por arriba No solamente En poder ofensivo Sino también En defensivo Es clave William Riveros Y Al final Ganamos con gol De él O sea Tan importante Fue contra Binacional Claro Un tema ofensivo Pero uno que hace pensar Si dirías Contra Binacional Tu mejor jugador William Riveros El defensa Pero bueno Me paso A retirar gente Gracias a todos Por el apoyo Ya saben Usen el código La garra Pero siempre Con responsabilidad En el comentario Está fijado La página De Melved Que me han apoyado Bastante Así que si Se pueden pasar ahí Repito Con responsabilidad Así que bueno Gente Punteros Y esperemos Que hace mañana Alianza Lima A ver si Nos quedamos todavía Como punteros De la fase Perdón Del acumulado Todavía Ojalá Que se pueda dar Si no Bueno Con el tiempo Con constancia Con constancia Lo vamos a lograr Ese es el tema Con constancia Y bueno Ahora si Esto ha sido todo por ahora Y espero que me escuchen Y me vean En una próxima oportunidad